Flor y Canto presenta sus planteles dirigidos por su orden y formó a varias generaciones de seminaristas participó en algunas comisiones y ocupó algunos cargos relevantes en la dirección e institución de su hermandad fue director de la revista La Sagrada Familia y autor de la primera biografía de su fundador San José de Mayanet al iniciarse la persecución contra los católicos derivada de la guerra civil española se trasladó a Barcelona donde reanudó su labor pastoral como predicador y propagador de la fe y devoción a la Sagrada Familia en la clandestinidad hasta que fue descubierto y aprendido en 1937 ante el tribunal no negó su sacerdocio y fue fusiliado en los puros del cementerio de Montcate fue beatificado el 13 de octubre del 2013 por el Papa Francisco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!